¡Mena! 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 ¡No me despedido! ¡Mena! ¡Mena! ¿Sí? ¿Cómo? No, no, aquí no es. Se ha equivocado usted de pensión. Que eso es en el portal diferente. ¡Que las putas son enfrente! Aquí se viene solamente a dormir. Lo que voy a hacer es llamar a la policía. ¡Mena! ¿Dónde estás? ¡Mena! ¿Ya has dormido? ¡No de coño te has venido! ¡Mena! ¿Eres tú? No, soy yo. Perdone, padre. Es que no encuentro a Mina. ¿Sabe usted dónde está? Llevo mucho rato aquí. No he visto nada, no. ¿Se encuentra este mal? No, no, no. Estoy perfectamente. Gracias. ¿Y qué hace con la luz apagada? ¡La luz! Así está mucho mejor. No se preocupe por mí. ¡Habrá sido el conejo! ¡Habrá sido el conejo! ¡Habrá sido el conejo! ¡No! 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 ¿Policía? De factura superior de policía, dígame. ¡Hay un asesino en mi casa! ¡Deme su nombre, DNI y dirección! ¿Cómo? ¿Pero cómo dice? Deme su nombre, dirección y DLI, por favor. ¡Oiga! ¡Oiga!